Ya estamos de regreso, damos la bienvenida al señor alcalde del Cantón Girón, Cristian Ochoa, quien el pasado 14 de mayo cumplió un año frente a la función de alcalde de este cantón. Vamos a dialogar con él sobre cómo ha sido este año de gestiones y más detalles al respecto. Cristian, bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. Coméntenos en primer lugar cómo ha sido esta experiencia como alcalde del Cantón Girón. Bienvenido. Estimado Eloy, estimada ciudadanía, un saludo muy cordial a todos ustedes. Agradecerle siempre, Eloy, de antemano y de inicio, toda la apertura que hemos tenido por parte de este medio de información para que la municipalidad, para que el consejo cantonal, para que el alcalde pueda informar a la ciudadanía de todo lo que se ha venido aconteciendo, todo lo que hemos venido ejecutando dentro de la municipalidad en bien de la ciudadanía. Como usted lo había manifestado, Eloy, cumplimos ya el pasado 14, 15 de mayo, cumplimos un año en nuestra administración. Ha sido un año en el que hemos tenido que organizar casa adentro, hemos organizado muchos proyectos y hemos trabajado en bien de la comunidad, hemos gestionado algunas situaciones, hemos salido a la ciudad de Quito, en Cuenca, pero sobre todo, estimada ciudadanía, el alcalde y el consejo cantonal unido ha estado en territorio, ha estado en campo, conversando, viendo las necesidades de cada uno de los sectores de nuestro cantón. ¿Qué ha sido lo más difícil en este periodo? Arreglar la maquinaria. Recibimos un equipo caminero bastante afectado, tuvimos que invertir un fuerte rubro económico en el mantenimiento del equipo caminero, tuvimos varias situaciones en las que inclusive no ponían, habían dispuesto algunos trabajadores, algunos directores, que no se ponga aceite, sino que se ponga grasa en algunas maquinarias para que den ya su último tiempo de vida útil. Entonces son situaciones que tuvimos que ir sobrellevando en el curso de esta administración. Pero eso es algo que debería ir hasta a jurisprudencia. Éticamente no se debería haber dado, estimado el hoy, y eso es lo que yo digo, esa es la construcción de una nueva política en la que no se pretende ocasionar daño a nadie, sino lo que se pretende es buscar, solucionar varios errores que se han ido, que se han receptado nosotros en esta administración. De la administración anterior también quedó maquinaria nueva en cambio de comprada. Efectivamente, quedó maquinaria nueva, eso tengo que reconocer, el tema de la bañera, el tema de la motoniveladora, son equipos camineros buenos y que han repotenciado el frente de nuestro equipo caminero y eso nos ha permitido atender más de 65 kilómetros de mantenimiento vial a nivel del ASTRE en el área urbana y en el área rural. Bueno, ahora justamente entrando a este tema, efectivamente se han cumplido algunos arreglos de vías que no son competencia de la municipalidad, pero se hizo un convenio con la prefectura que debía en cambio arreglar las vías urbanas y el asfaltado. ¿Qué ha pasado con ello? Porque aún no se ve el arreglo de la vialidad urbana. Efectivamente, nosotros hemos invertido aproximadamente 400 mil dólares en el mantenimiento de vías que son de competencia de la prefectura. La prefectura, el señor prefecto, estamos trabajando de manera mancomunada, el señor prefecto ya había propuesto que se inicie más o menos la primera semana de junio el tema de los trabajos de asfalto, pero por cuestiones de las festividades es imposible tener un cantón con todas las calles urbanas abiertas en mantenimiento. Entonces, luego de salir las festividades vamos ya a iniciar con la implementación o con el cumplimiento del convenio que está aún abierto con la prefectura provincial de la SUAE. Eso es por 2.2 kilómetros, el prefecto está con toda la predisposición inclusive de acompañarnos y apoyarnos en el tema de asfaltado de nuestras calles céntricas. Es por eso que hemos gestionado y se ha gestionado de manera paralela un convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, nos va a conceder un recurso de 50 mil dólares en donde están considerados 8 kilómetros aproximadamente de vías del centro cantonal. Con eso prácticamente estamos cubriendo en un 100%, se podría decir, en las zonas más necesitadas del centro cantonal para poder trabajar con asfalto. Pero debemos considerar que en el sector público, el hoy estimada ciudadanía, no hay cómo invertir, no hay cómo contratar si es que no hay un estudio base y lo que se ha tenido es el estudio base de los 2.2 kilómetros y con eso nosotros ya hemos gestionado en la prefectura para que se implemente o para que se ejecute estos 2.2 kilómetros de asfalto. Ahora, el asfalto ya en algunas calles cuyo pavimento está deteriorado, pero existen otras calles de la adoquín, a ver, calle Antonio Flor desde la Álvarez hasta el hospital, ese es puro adoquín y está en muy mal estado esas calles. Tenemos inclusive, estimado hoy, un proyecto de armar una cuadrilla para poder levantar los adoquines y poder arreglar, al menos nivelar la vía, ¿no? Bueno, pero se nos presentó un nuevo problema que es el tema del alcantarillado. El alcantarillado está bastante obsoleto y ha cumplido en algunas calles, tenemos alcantarillado que tiene una vida útil, que ha tenido ya una vida de funcionamiento de aproximadamente 40 años y los técnicos han recomendado que si levantamos el alcantarillado y pasamos nosotros los rodillos para poder nivelar la vía, vamos a tener el colapso de los alcantarillados. ¿Qué hacer entonces? Es por eso que justo el día miércoles de la semana anterior habíamos considerado con el director de servicios públicos y el director de planificación iniciar un estudio para verificar la validez o no ya del sistema de alcantarillado en el centro cantonal. En base, luego de que tengamos los resultados de estos estudios, analizaremos si podemos meter el equipo caminero al centro o no podemos hacerlo de manera directa. ¿Pero habrá recursos para hacer aquello? Tenemos que gestionar, tenemos que gestionar, estamos, estimado el hoy, estamos con cuatro proyectos de alcantarillado que estamos gestionando en el Bede, esperemos de que no sean todos reembolsables al Estado, sino que más bien sea una compensación por parte del Estado, pero tenemos que gestionar recursos. ¿El municipio de Girón está en capacidad de endeudarse en el momento? Tenemos una capacidad de endeudamiento de dos millones de dólares a quince años plaza. Tenemos esa capacidad. Entre eso está el tema del centro de revisión técnica vehicular, producto de adquisición de maquinaria y el tema de la alcantarillado céntrico. ¿Cómo avanza? Bueno, pasando a otros temas, ¿cómo avanza esto de la revisión técnica vehicular? Un servicio que prácticamente no hay en Girón y que es muy necesario y también, sobre todo, una fuente también de ingresos para el cantón. Efectivamente, justo salía, antes de entrar aquí, el jefe de la unidad de tránsito municipal me decía que los ingresos por parte del tema de matriculación descendió a 35.757 el año. Cerramos el año con esa capacidad de recaudación. Es una capacidad mínima que prácticamente podríamos, con eso, apoyarnos en el desenvolvimiento de la municipalidad. ¿Y cuánto era antes de que se suspenda la matriculación en Girón? Es aproximadamente 200 o 300 mil dólares al año, porque había más o menos 10 mil vehículos que se matriculaban dentro del cantón Girón, entonces era un ingreso económico bastante fuerte. Como lo había manifestado hoy el tema de los estudios, recibimos esos estudios, sí, del Centro de Revisión Técnica Vehicular de la anterior administración, pero eran unos estudios que prácticamente alcanzaban al millón 400 mil dólares, que desde el mismo BEDES se había manifestado, se había pronunciado de manera escrita, que es un estudio sobrevalorado, sobredimensionado para la implementación de la matriculación. Habíamos trabajado por un estudio en implementar en lo que es los patios de la subjefatura de tránsito del cantón Girón. ¿Qué pasa ahí? Por disposiciones técnicas de la Policía Nacional desde Quito, se dijo que no se podría trabajar de manera articulada con ese proyecto. Ya, está desechado. Es por eso que el día de hoy los señores directores tienen aproximadamente unos 10 días más para cumplir el plazo que nos habíamos establecido internamente en la administración, para poder culminar los nuevos estudios que se van a implementar, el Centro de Revisión que es en la bodega que tenemos junto al Complejo Deportivo Cantonal, en donde en algún tiempo se pretendió implementar la Feria de Ganado. ¿Junto a Lagunas? No, junto al Parque Lineal. Ah, ya, al lado del estadio. Efectivamente. Ahí, esa es la planificación, estamos ya concluyendo con todos los estudios para poder gestionar los recursos. Ya, ahora, Cristian, también ha existido ofrecimientos de entidades de instituciones incumplidas. Por poner un ejemplo, si no estoy mal, por el mes de noviembre, octubre, noviembre, cuando vinieron directivos del MIES, aseguraron, tenemos la entrevista por ahí, que dijeron que Esteban Bernal cumple su palabra, pero hasta ahora no, o ya ni ha de cumplir, cuando manifestó de que se iba a dar aquí la implementación del centro gerontológico, 600, 700 mil dólares, algo así. Exactamente. Incumplido. Otro de los ofrecimientos, hasta el momento incumplido, también es la construcción del puente o continuidad de la calle Sández, también incumplido. Bueno, y de lo del asfaltado de las calles, ya nos ha manifestado que el prefecto va a lo mejor luego de las festividades. ¿Cómo se le ve esta situación, Cristian? Verá, el tema del gerontológico es un tema que tenemos ya la certificación del MIEP. Todas las idas a Quito que hemos tenido, las visitas técnicas a las distintas entidades públicas, ¿no es cierto? Hemos tratado de considerar el tema del MIES. Hemos verificado, inclusive, estimado Eloy, en la última ida a Quito que estábamos más o menos hace un mes atrás, se ha planificado o se ha hecho un esquema para poder dar continuidad a este proyecto. A mediados de este mes tenemos la visita, vamos a tener la visita de un técnico del MIES, de una delegada del MIES, pero en junio, la primera semana de junio, vamos a tener el informe técnico respecto de este mismo proyecto. Hemos estado en Quito y nos han certificado, inclusive, que vamos a tener, o que tenemos ya la certificación presupuestaria del MIES y que ese proyecto sí se va a ejecutar. Ahora, también hace algunos, bueno, desde hace algunas semanas y meses también se viene hablando sobre la donación, o mejor dicho, de parte desde el gobierno, para construcción del puente caído ya hace más de dos años en la calle Sández. ¿Cómo está este tema, Cristian? También se hablaba de un puente baile y, bueno, al momento no se tiene algo concreto. Estimado Eloy, estimada ciudadanía, tenemos que ser muy conscientes de la situación económica. No es que no hay recurso, el recurso está retrasado. Hay el compromiso por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de sí cumplir con la ejecución del puente baile. Es más, estamos en contacto constante con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas porque nosotros como municipalidad tenemos que ejecutar la implementación de uno de los estribos para la colocación del puente baile. El puente baile está el compromiso por parte del ministro, por parte del gobierno. Eso sí se tiene que dar y eso vamos a pelear hasta el final porque tenemos que tener ese puente aquí en el Cantón Girón porque es un ofrecimiento que lo fue haciendo el mismo ministro aquí en el Cantón Girón en la visita que tuvo. Bueno, esperemos que se cumpla. Esperemos. Es un gobierno que no va a estar cinco años, sino simplemente... Claro. Es una estadía corta y precisamente va a ocurrir como lo del Centro Gerontológico también que nos dejan ofreciendo. Y bueno, ya los girones estamos acostumbrados a las ofertas, a los tratados que se dan dentro de las sesiones solemnes, a los convenios. Y luego se incumplen. Eloy, yo creo que ese es uno de los compromisos y creo que esa es una de las obligaciones de la administración, de la alcaldía. Creo que las funciones del alcalde es gestionar de manera conjunta con los técnicos. Y es por eso que nos han visto en diferentes ocasiones en la ciudad de Quito gestionando dichos recursos. Vamos a trabajar incansablemente para gestionar esos recursos y tenemos que cambiar Girón y tenemos que exigir al gobierno central que cumpla con esos ofrecimientos. Entonces no podemos tener un cantón que solamente tengamos ofrecimientos, ofrecimientos vienen, nos convencen y simplemente no cumplen. Entonces esa es la obligación del alcalde en hacer cumplir con estas situaciones. Ahora, Cristian, al inicio de su gestión usted también manifestó que una de las situaciones que hay que corregir es en cuanto al personal que elabora en la municipalidad. ¿Qué se ha hecho en este sentido? ¿Se ha cambiado la actitud, no de todos, que se escuche bien, no de todos, sino de algunos funcionarios que en algunas de las ocasiones no cumplen con su misión, con su trabajo? Yo creo, Eloy, que la ingeniería interna en la administración se ha notado desde el primer día. Inclusive, estimado Eloy, se podría considerar, todos son testigos, quienes vienen a prestarse del servicio de la municipalidad, quienes vienen a visitar en la alcaldía, quienes vienen a conversar con nuestros funcionarios, con nuestros concejales. Estéticamente, inclusive, hemos dado un cambio, un giro de 180 grados a la municipalidad. Tenemos unas oficinas mucho más aptas para poder otorgar el servicio a la ciudadanía. Tenemos funcionarios que inclusive he sido fiel testigo, la ciudadanía me ha dicho de manera directa, quienes no han funcionado bien, han sido suspendidos en sus funciones y lo que se ha buscado es tener una atención óptima a la ciudadanía. Cristian, ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que se podría, o qué es lo que usted puede destacar que durante este año que ha cumplido en gestión ha sido su mayor logro? Generalmente se dice obra emblemática, ¿alguna actividad que sea el mayor logro, valga la redundancia, que usted haya obtenido durante este periodo? Eloy, yo creo que lo más importante que podemos tocar con la ciudadanía y la ruralidad puede dar fe de lo trabajado, es el trabajo frontal que se ha hecho en el mantenimiento de nuestras vías de la ruralidad, no sólo en mantenimiento, sino también en ensanchamiento. ¿Esto para qué? Para que la plusvalía de los terrenos que colindan a cada una de las vías incrementen su valor. Eso es lo que se ha trabajado de manera directa. En el tema social hemos trabajado también en atender a todos los grupos vulnerables, hemos visitado cada una de las comunidades en las festividades, unas fechas mucho más importantes que hay en nuestro país. Hemos trabajado vialidad urbana, también las calles que circundan al complejo deportivo de Pambadel también han sido atendidos en un material o con el material fresado. Justo escuchábamos Eloy, decía el alcalde de Cuenca, que Cuenca ha sido el primer cantón que había implementado el material fresado y conversábamos con el señor prefecto, ahí hay una equivocación, fue en nuestro cantón Girón, en donde con criterio técnico de nuestros directores, como con los directores de la prefectura, se dio inicio o se implementó el proyecto de material fresado o del tendido del material fresado en las calles del área urbana de nuestro cantón Girón. Son obras que hemos ido trabajando, hemos ahorrado algunos, recuperado algunos espacios públicos como lo es la implementación donde antes funcionaba la cárcel, donde antes inclusive en Pambadel era la escuelita de niños especiales, se recuperó ese espacio y hoy está funcionando ahí la guardería, que hoy ya tenemos una ampliación de cobertura, ahí está funcionando, ya no estamos rentando ningún tipo de espacio privado, estamos ahí trabajando con nuestros niños. Ahora, Cristian, y justamente entrando a esta otra materia de la escuela especial, que están en su nuevo local, y también hay otro servicio que presta a la municipalidad, que es en cambio con los adultos mayores. Efectivamente, estimado León, al inicio de la administración tuvimos el inconveniente de que el Ministerio de Salud Pública nos exigía la devolución del espacio en donde funcionaba el espacio que se brindaba el servicio de la casa del adulto mayor. Más sin embargo, yo creo que fue solamente un tema político, porque hasta el día de hoy no funciona ningún espacio de salud en ese centro que se recibió la municipalidad. Más sin embargo, el área técnica, el área social, ha decidido que el espacio de los adultos mayores se traslade a una de las partes, a uno de los espacios físicos en donde se desarrolla la escuelita de niños especiales, el CEDIS. Entonces, ahí tienen los adultos mayores ya un espacio mucho más óptimo, el tema de los baños, el tema de los espacios en sí, para que no haya, tiene todas las rampas, tiene un solo nivel, y no hay ninguna caída, alguna lesión de los adultos mayores. Hay que recalcar eso, estimado Eloy, nosotros al momento del inicio de nuestra administración teníamos una cobertura de aproximadamente 18 adultos mayores. En la actualidad estamos trabajando entre 42 a 50 adultos mayores que reciben nuestro servicio, tanto de atención en la casa del adulto mayor, como en el tema de fisioterapia, en el tema psicológico. Estamos apoyándoles bastante a los adultos mayores. ¿Cuántos niños de capacidad diferente existen? Estamos con... Ahí me cogió de bajada, Eloy. Bueno, si no, 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 no le tiene el dato, era algo que me... Bueno, si le... 45. Ya. 45 niños que están en la escuelita. Hay que considerar también, estimado Eloy, nosotros ingresamos a mayo del año 2023. En febrero del año 2023 se tenía, se culminaba el espacio para poder la administración ingresar los documentos al Ministerio de Salud Pública para poder ampliar el bachillerato de los niños. Más sin embargo, al día de hoy tenemos ya la resolución del Ministerio de Salud Pública en donde ampliamos el bachillerato a los niños con capacidades diferentes y ya desde la municipalidad se contrató otra persona que nos colabore también en la prestación de dicho servicio. Adicional a esto, antes los papitos de la escuelita de niños especiales aportaban económicamente para el tema de alimentación. Hoy en día desde la municipalidad se está cubriendo con todos los servicios en dicha escuelita. Cristian, en otro tema, el día martes se desarrolló una reunión convocada por la señora jefe política del Cantón Girón y también con representantes del Comité Cívico en el cual se manifiesta, no pudimos estar allí, sin embargo, hemos dialogado con el presidente del Comité Cívico, el doctor Wilson Quesada. Entre algunas situaciones se ha manifestado de que, bueno, y se ha evidenciado de que no existe una buena relación, alcaldía, jefatura política con algunas autoridades y también con líderes barriales en los cuales se manifiesta que existe algún tipo de autoritarismo de su parte. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, Cristian? Estimado, yo no sé de dónde salen ese tipo de comentarios en realidad. O sea, me sorprendió, no he querido entrar en polémica alguna. Lamentablemente nuestros espacios son políticos, ¿no? Y ya con el pasar del tiempo irá saliendo a la luz de qué política o qué partidos políticos están confabulando en esta situación. Hoy la mesa de seguridad la convoca el alcalde y la hemos convocado siempre, la hemos convocado a todas las autoridades. Es más, en una de las reuniones que no acudió la jefa política y que no mandó ni delegación, solamente mandó un mensaje de texto vía WhatsApp que delegaba al señor comisario, decía que no podía acudir y que le delegaba al señor comisario. Sí le habíamos reclamado porque en una de las resoluciones de una de las anteriores mesas de seguridad habíamos pedido que se informe a la mesa de seguridad de las actividades que había ya desarrollado la jefatura política y la comisaría, que también informe la Policía Nacional, que también informe el Cuerpo de Bomberos, pero de parte de la jefatura política no se había cumplido con ese tipo de situaciones. Más sin embargo, hoy las puestas de la municipalidad están abiertas, todas las personas que hemos dialogado, a donde hemos acudido, jamás han recibido algún tipo de irrespeto de mi parte, no me sorprende. En realidad, estimado el hoy, inclusive fui a compartir la designación de la señora jefa política porque ya era hora de que se designe a gente que son del partido político de turno, que no se mantenga a gente heredada de otras líneas políticas, eso ha sido lo que se ha peleado siempre, pero la designación de la señora es más de felicitado, he hecho la venia, inclusive el anterior gobernador, el coronel Milton Benítez, he conversado también con el actual gobernador, no ha habido ningún tipo de inconveniente y no me voy a prestar para caer en cualquier irrespeto, para caer en cualquier conflicto político, no, más bien si es que desean conversar, vengan, dialoguemos, no hay ningún inconveniente, es más, mi persona y el Consejo Cantonal hemos resuelto aplicar lo que no se ha venido aplicando en varias administraciones, que es el tema del cumplimiento del porcentaje de la asignación del rubro que viene del Estado para el tema de seguridad. Hoy ya hemos determinado y estamos trabajando de manera conjunta con el mayor Ramos, que es el jefe de policía, para poder implementar la sala espejo, que es un proyecto que tiene ya elaborado el mayor, y que hoy estamos ya en recorridos tanto con el señor de la unidad de gestión de riesgos de la municipalidad, la jefatura de sistemas, estamos recorriendo cada una de las comunidades para poder ver los puntos estratégicos de implementación de cámaras de seguridad en cada uno de los sectores importantes, no es cierto, todo el cantón es importante, pero existen puntos que sí son debidamente estratégicos para la implementación de cámaras. Es por eso, Eloy, que inclusive en una de las reuniones con los señores presidentes de las comunidades se había acordado de que la municipalidad también aportaba el rubro que por ley nos corresponde a nosotros ejecutar, y que cada una de las comunidades se iba a sumar con bingos, con rifas, con remates virtuales, y en ese punto ya se sumó, la primera comunidad que desarrolló ese evento fue la comunidad del Chorro del Carmen, tuvieron un muy buen resultado, desarrolló, ejecutó también la comunidad de Sula, tengo entendido también que la comunidad de Santa Marianita también se está sumando al tema de seguridad, invitarles más bien a cada una de las comunidades, sumémonos, nos han visto trabajar de manera unida, dejemos el tema político para cuando haya que hacer política, decirles a todos los actores no voy a caer en ese tipo de situaciones, voy a respetar mucho la posición de cada uno de ustedes, van a tener de mi parte respetos, pero que resentimientos que hayan detrás de todo esto en el tema laboral, por el tema familiar, dejemos a un lado, trabajemos, sumémonos más bien a trabajar por Girón, hay que reconocerlo hoy, aún me quedan tres años de administración, y son tres años que tengo que trabajar y demostrar a la ciudadanía que nosotros, la juventud, sí podemos trabajar por el canto de Girón. Ahora, en ese sentido también, ya que hablaba usted de política, todo eso, se nota, y no solamente en Girón, o es una apreciación a lo mejor personal, de quienes están ejerciendo la función pública, hacen bastante política, hacen bastante publicidad, se promocionan, o es una apreciación. Yo creo que el tema de marketing, el tema del marketing publicitario, creo que va de la mano con el tema político, si bien es cierto, hay que hacer publicidad, pero también hay que hacer cosas, no solamente hay que estar en el tema de redes sociales, pero lo que sí se necesita es demostrar las obras a la ciudadanía, si es que hay que publicitar algo, publicitemos algo productivo, no algo destructivo, ni algo que vayamos a menospreciar o que vayamos a mancillar el nombre de cada uno de nosotros. Ahora, bueno, hay mucho que hablar y a lo mejor tendríamos otras oportunidades. Por cierto, le recuerdo alcalde que más de un año cuando hicimos el debate fue el ofrecimiento de ese medio a dar el espacio de una hora para que puedan presentar un informativo, diríamos así gratuitamente el espacio y no se lo ha hecho, una hora al mes de que se pueda presentar el informe de la municipalidad. Y eso, bueno, son todas las administraciones anteriores que tampoco se ha usado. Más bien, creo que sí es un descuido de parte de nuestra administración porque el vínculo y la amistad que siempre hemos mantenido ha estado ahí fehaciente y el compromiso de usted en darnos espacio ha estado ahí, más bien yo pedirle disculpas a nombre del consejo, a nombre de la municipalidad, porque somos nosotros quienes hemos errado en ese tipo de situaciones. Justo inclusive, Eloy y Ciudadanía conversaba con el dueño de Radio Armonía, con el señor Pinos, con don Fernandito, y él decía, venga también a la radio, lo que la gente quiere es escuchar lo que está haciendo y tiene toda la razón. Ahí sí hago la venia, el pronunciamiento es suyo y es un error que tenemos que enmendarlo en estos días. Bueno, Cristian, se vienen las festividades de los 200 años de cantonización, ¿qué nos puede avanzar? ¿Cómo está esta situación? Complicado, complicado, porque tenemos recursos retrasados de asignaciones del Estado, pero hoy en día ya se está igualando el Estado en las asignaciones, tenemos que dejar constancia que no es que no haya recursos en el Estado, no es que se vaya a disminuir los recursos o las asignaciones nuestras, nuestras asignaciones están ahí y en base a esa planificación vamos a desarrollar las festividades. Tenemos varias festividades, tenemos varios conciertos públicos, privados, tenemos la elección de la reinita, de la cholita, que eso tendremos que, o lo vamos a hacer de manera ya minuciosa o detallando con cada una de las especificaciones, que es, cuáles son las actividades que vamos a tener, eso lo vamos a hacer en el lanzamiento de la agenda de festividades que vamos a tener la siguiente semana. Vamos a coordinar con el Departamento de Turismo, con el Departamento de Cooperación, para que la ciudadanía conozca. El desarrollo de las actividades van a ser con una inversión muy responsable, muchas de las actividades o varias de las actividades más grandes van a tener un costo, no todo va a salir del fondo público, sino más bien vamos a tener mucha cautela en esa situación. ¿Cómo quedaron con el artista internacional que se estaba planificando? Jesús Uribe está definido para el 23 de junio, el concierto se lo va a desarrollar en el Complejo Deportivo de Pambadela, en Liga Deportiva, el costo por cada una de las localidades van a salir en el curso de estos días, estamos organizando el tema del cierre, del vallado, del espacio público y poder tener el tema también de una correcta seguridad, del apoyo de las diferentes instituciones públicas para que el desarrollo de esta actividad sea de lo mejor. Recalcárselo hoy... O sea, va a tener un costo posible. Sí, va a tener un costo, tiene que tener un costo porque es un alto costo, el costo en sí, perdón por repetir la palabra, el desarrollo del evento y tiene que ser compensado un poco de manera general. Ha trascendido la información hace unos días de... Nabón está de fiestas y el alcalde ha suspendido las mismas para los recursos de invertir, dice, en gestión pública. Sí, es un pronunciamiento, una apreciación que la respeto mucho, ¿no? Uno de los errores del alcalde de Nabón, y eso yo tengo que decirlo, a lo mejor es, o el pronunciamiento del alcalde de Nabón lo llevó a decir ese tipo de situaciones porque tiene todo un consejo en contra. Y es algo, un pronunciamiento que muchos de los alcaldes a nivel nacional, la mayoría es más estimado el hoy, no estamos de acuerdo porque inclusive la ley permite, o la ley nos obliga a destinar un recurso para el tema de actividades públicas, ¿no? En el tema recreacionales y muchas situaciones. Y hay que considerar que el alcalde de Nabón inclusive representa a los 220 alcaldes del país. Y el pronunciamiento que lo hizo es un pronunciamiento individual como el alcalde de Nabón. Sé que hay un conflicto inclusive por ese pronunciamiento, inclusive con el consejo cantonal, ahora que más allá de respetarlo ya es a consideración del consejo, porque es el consejo el que aprueba los presupuestos, no es solamente el alcalde, es todo el consejo cantonal el que aprueba el plan operativo anual, entonces, que cada quien tendrá su planificación, su proyección, pero hay que respetarlo, ¿no? Cada quien tendrá la manera de gestionar, cada quien buscaremos recursos y demostraremos obras y actividades en nuestro canton. 15 mil personas ha ofrecido usted una declaración anterior, 20... Es un estudio aproximado que el artista internacional que estamos trayendo, no es solo ese artista internacional, también es otro más que se suma a esa lista, tienen una proyección de un estudio de que prácticamente en todos los conciertos que se han implementado, la mínima taquilla que han recibido es de 15 mil personas, de 15 a 20 mil personas, esperemos de que en nuestro cantón tengamos esa misma fluencia, esa misma aceptación, hay que considerar también Eloy que ese fin de semana prácticamente es un fin de semana de conciertos, porque también está Gualaseo, está Cuenca, la provincia en sí, entonces hay que esperar o aspiramos más bien de que nuestro consejista tenga un éxito que nosotros queremos. Bueno, Cristian, hay mucho más que hablar, algún rato seguiremos con estos temas, quiero agradecerle su comparecencia a este medio de comunicación, no sé si tiene alguna cosa más que informar a la ciudadanía. No, más bien agradecerle, estimado Eloy, estimada ciudadanía, todos y cada uno de ustedes, disculparme siempre, como siempre lo he hecho en cualquier situación que hayamos errado, que hayamos fallado, siempre sabremos pedir disculpas, pero manifestarle, estimada ciudadanía del cantón Girón, de que estamos trabajando de manera incansable por sacar adelante a nuestro cantón Girón. Pedirles un poco de comprensión, necesitamos generar estudios también para poder golpear las puertas de las distintas instituciones del Estado, tanto provinciales como nacionales, para poder generar obras a nuestro cantón Girón. Muy bien, gracias al alcalde Cristian Ochoa por habernos acompañado y conversar algo de lo que han sido estos primeros 365 días de este primer año, días más, de su gestión al frente de la municipalidad del cantón Girón. Vamos nosotros a una nueva pausa publicitaria, regresamos enseguida con más del informativo.